Es una idea absurda, Verónica. La peluca y los lentes son para pasar desapercibida en caso de que alguien conocido me vea. No es que vaya a andar así todo el día. Estoy hablando de intercambiar lugares con tu hermana. Es estúpido. No, no lo es. Lo único que podemos hacer, Lorenzo, ya lo discutimos eso, ¿no? ¿No quieres volver a tener acceso al dinero que teníamos antes o qué? No quiero que vuelvas a revolcarte en la cama de mi hermano. No volvería a soportarlo. Es solo por un tiempo. Y lo bueno es que con el coche que alquilamos podré seguir a mi hermana por todas partes sin que nadie lo note. Hasta que encuentre el momento perfecto para abordarla y hablar con ella. Así de fácil. No vas a lograr manipularla. No seas imbécil. Pues en ese caso la engañamos de alguna manera. La llevo a un lugar apartado y la matamos. Así de fácil. Es que no entiendo, no entiendo, Lorenzo, por qué demonios te estás oponiendo a todo. ¿Por qué? ¿No te das cuenta que esto es por el bien de los dos? Ah, ¿sí? Por el bien de los dos tienes que dejarte manosear de mi hermano. ¡Sí! ¡Sí! Y voy a dejarme manosear y lo que tenga que hacer para poder retomar nuestro plan. Te dije que estoy dispuesta a todo. Eres una zorra. Déjame explicarte una vez de nuevo. A ver si entiendes. Junto a Felipe podemos volver a organizar todo para volver a robarnos ese dinero que a ambos nos corresponde. Porque el dinero que tu papá no te va a dejar cuando se muera. Y el dinero que si yo me separo tampoco voy a recibir. ¿O es que quieres seguir en ese maldito trabajo de caridad que tienes con eso? Es que... No sé, no, no, no sé, no sé, no sé. ¿Quieres o no? Cerrarle la boca a tu familia, a tu papá, a Felipe. Demostrarles de verdad quiénes son los imbéciles en esa familia. ¿No quieres sentir ese placer o qué? ¿No quieres sentir ese placer o qué?